Muy buenas a todos y a todas, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno pues seguimos con Food and Tubers, con la liga de Ego, ¿no? Más conocida así igual. Bueno pues, go to Madrid. Vamos a ver qué pasa hoy. Tenemos un partido, bueno, pues bastante interesante entre un servidor y Ibi The Men. Bueno, Ibi, vamos a repasar un poquito lo que viene siendo la clasificación, así como, bueno, después dejaré los resultados de la jornada anterior. Bueno, vamos a ver, Ibi tampoco es que vaya demasiado bien, ¿vale? Es un poquito rival, ¿no? Por así decirlo directo. Ahí lo tenemos en octava posición con cinco puntos, el señor de los empates, ¿no? Tan solo ha perdido uno, ¿cierto? Pero es que no ha ganado tampoco a nadie, ¿no? Está un poco como yo en ese aspecto, que claro, él tiene cinco puntos porque ha empatado cinco veces. Bueno, a ver qué podemos rascar de este partido. Os voy a dejar también los partidos de la jornada pasada, ¿vale? Los partidos de la jornada seis, todos los resultados y demás. Y si os parece, pues empezamos. Bueno, a ver con qué me sorprendes. Uf, qué es con esa formación, tío. No me gusta, no me gusta nada, tío, porque sé que es muy defensiva, pero el caso es que a mí no me va bien, seguramente porque es muy defensiva, ¿sabes? Pero no me gusta ni jugar con... Y la he probado, ¿eh? Y sin embargo, cuando juego con el cara a cara, con el Madrid, por ejemplo, esa, la 4-2-3-1, es una formación muy buena. A mí la que más me gusta este año. El año pasado era la 3-5-2. En Ultimate Team no me mola, tío. Bueno, lluviendo, como diría Dargo, ¿no? Sí. Qué bien. Más control de balón todavía. Sí. Bueno, vamos a grabar. Hostia, a mí sí, qué pequeño. Hostia, le saco una cabeza, loco. Hombre, anda, que hay quien la han puesto al lado a mí. Sí, a los dos, ¿no? Cristiano y Courtois. Vaya, te río. Bueno, venga, va. Mucha suerte. Mucha suerte. Claro, tío. Vamos a ver qué tal. Ojo. Me he dormido, tío. Marcelo. Ay. Buah. No. No saltes, tío Ay, ay, qué pena Nada Es que es verdad, tío, que la caga mucho, tío Eh, madre mía Vale, vale, vale Porque Ya, ya vemos lo raro Y eso que todavía no hemos... No, no, me voy a callar No, pero ahí no va el pase, tío Es que de verdad que... ¡Ay, cabrón! Mira, y no se mueve No No tiene muy mal, tío No tiene muy buen tiro, pero bueno Madre mía Mira, se me cambió ¡Vamos! Puta madre, tío Yo no entiendo por qué se cambia esto, tío ¿Se te ha cambiado el jugador cuando ibas a rematar? Claro, claro, tío Llevaba, creo que era Ibra Ahí adelante Y de repente, mira, ves Ya se cambió ahí Tío, cuando sacaste Se me cambió el jugador Y yo no entiendo Si es que encima va ahí el balón O sea, que es que... Es que eso me pasa a mí también mucho Los corners a favor De que había rematado con un jugador Y cuando ya digo Hostia, esto es gol Porque remato bien Coge y se... Mierda de la buena Qué buena jugada ¡Ay! Joder, no puede ser, tío Mira, pero es que no va el pase para ir Madre mía Me la acaba de jugar Qué buena rem ¡Buah! Pero... Vamos a ver Si es el que estaba ahí arriba, tío ¡Ojo! ¡Vamos! Poquita de suerte, ¿no? Vaya tela, tío ¡Fan, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena fue esa ahí, tío! ¡Oh! ¡Ojo! ¡No! ¡Vale! ¡Cago en la puta, tío! Madre mía El Dani Alves me la lió ahí con ese salto, tío Cuando hiciste eso Cuando cambiaste ese balón para el otro lado Saltó ahí solo Pero... Madre mía No te quejes, eh Mira, otra vez Me cago en la leche, tío ¡Chuf! ¡Uh! Ojo ahí La cague ahí, tío Me he precipitado ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ajá! Tío, otra vez Es falta, tío ¡Oh, qué miedo! ¡Vaya tela! Esto da mucho miedo Y más con tu jugadita ¡Uf! ¡Ré, me marcas eso y me voy de la liga! No puede ser, tío Es que no me sale un paso, tío ¡Eh, eh! ¡Pero! No, 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 no No, no, no ¡Vale! ¡Vale, envía! ¡Vale! ¡Vale! Bueno Uf, menos mal Ya por lo menos un puntito Yo que soy Mr. Empate O sea que me vas a ganar el siguiente ¿Vale? A mí me motiva jugar en el Camp Nou Como madridista, ¿eh? Da igual, no sé Hasta hace poco tenía el... El campo de Liverpool Pero... No sé Lo cambié Porque, por ejemplo Contra Uni Tocó Lloviendo No sé qué Mira, ahora ha vuelto a tocar Lloviendo en el Camp Nou O sea que... ¿Te está gustando Ronaldinho, tío? ¿Ronaldinho? Sí, tío Bien Con las skills, ¿sabes? No se va de nadie, tío Esa buena rem Ah, que va, tío ¡Ay! Joder ¡Uf! Esa buena ¡Uf! Joder, os haría, tío Te he dicho Por no hacer... Por no hacer una skill, tío Ah, que mal Qué buena rem Joder Bueno Vale Vale Uf, pensé que lo tiraba afuera Mierda, tío Vale, vale No llega ni de broma Uf Joder, tío Es que el Valente Pasa por delante de todos ¡Uf! La hostia, tío Madre mía, Di María, tío ¿Te ha pitado penalti? Falta, ¿no? En tu caso Tío, pero ¿qué me estás contando, tío? Pues si has tirado y todo Joder Ahí Supuestamente... Oye, pero has tirado, ¿sabes? O sea... Penalti Encima ha sido penalti Ojo, eh Me cago en la leche, tío Esto ya es una vergüenza Colegas, tío Si es que te ha agarrado fuera del área, tío Se ha visto en la repe y todo, tío Bueno, menos mal Por favor Ah 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 Es muelar ¡Bah! ¡Dio, por favor! Madre mía Vaya reacción del defensa mío En fin Le cae el balón al... A ver ¿Qué tal? Pero, joder Si le estoy marcando, loco, tío Como en el culo Si, Courtois Tú no salgas Oye, a ver Pero, ¿cómo hace un pase...? Ay, sí, de verdad, tío ¡Vámonos! ¿Qué haces? Otro gol de mierda Joder Mira a Messi Mira a Messi Mira a Messi Con el retraso Es que los míos no están corriendo tampoco, tío ¿Qué haces? Vale, prórroga Madre mía Vamos a ir Salta, eh Salta Tira, tío Guau Mira, para ti, es que, es que de verdad, tío O sea No, si es que no te... Uf Nada, no puedo quitar una, esto no me gusta nada Mira, mira, te la doy Joder, pero... Pero, por favor No ha entrado No me lo creo, tío Menos mal Menos mal Yo ya estaba aquí, soltando el mando Pero, ¿cómo no la metes, cabrón, tío? Penaltis Así Va Da una rabia eso, tío Vale Vale, 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 vale Uf Hostia, tío Madre mía Ay Pero no me jodas, tío Menos mal Chau Qué tarde le di, tío Vaya batalla de... Corramos Buah Da miedo, eh Corramos No 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 puede ser, tío Mierda 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 ¡Vamos! O sea, lo tire de puta madre, tío, con Courtois, ¿sabes? Que era complicadillo Esto es increíble, tío Courtois contra Courtois, ¿eh? ¡Ojo! ¡Joder! 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 ¡Estoy gafado, Rem! Se han hecho realidad Estoy gafado Muy gafado, muy gafado Yo diría que ese penalti ¡Hostia, eh! ¡Madre mía! Más ganas 14-3 14-3 ¡Vállate la, Riff! para que luego digan que no meto goles la tenía, tío ese penalti ahí ha sido muy injusto, tío, menos mal que lo paré, ¿sabes? pero es que me jode igualmente, tío lo injusto que puede llegar a ser, tío, y ojo que me que van y te expulsan, ¿sabes? así por todo el morro también que lo entendería si no hubieras tirado, pero es que tiraste, tío, y si sale aquí en la repetición del partido joder, macho la falta de Jordi Alba ojo, ojo, es que, mira, estoy viendo, le voy a poner así un poquillo que tal te empiezo a agarrar y tiras, o sea, tú cuando tiras, tiras fuera del área, ¿sabes? claro, no, no, eso estaba claro yo no sé por qué tiene que pitar penalti ni nada, tío, ahí encima, ¿sabes? penalti bueno, Ibi, pues un placer, tío igualmente mi primer puntito, no es que esté contento, para nada pero bueno mi sexto empate, tío por lo menos creo que ha sido bastante justo el empate sí, un partido para cada uno así es que, nada, bueno recordar a toda la gente, el jueves juego en directo, ¿vale? en el canal de Eurogamers Online lo tenéis en la descripción de este vídeo y en los canales recomendados también tenéis el canal de Eurogamers Online el jueves a las ocho, ocho y media por ahí, ocho y media suelen ser ahora, ¿no? sí bueno, ocho y media juego contra Black, ¿vale? contra contra OpticSpa contra Black el Españolito es ahora, ¿no? se hace llamar ahora, ¿no? sí pues contra el juego en directo así es que si os pasáis pues a ver si igual gano y empiezo a sumar y he sumado uno ¿por qué no tres? bueno, ya se verá ahí ya se verá ahí y la semana que viene pues contra Streamo ¿tú contra quién tienes, Ibi? contra Buller contra Buller aparte de este mío contra Buller ¿y la semana que viene? Dani contra FIFA, Tierras, ¿no? o sea que sí cañón, partidos bueno pues un saludito a todos chao, chao ¡Adiós! ¡Já! ¡Gracias!